Que no decaiga, bien saliendo la pelota por aquel sector de la cancha para él y salde, mire la gotita, mire, la gotita acá. Se viene Peñarol, el Canaol descargó allí la pelota para Torre, peli una mano que desestima el árbitro, le queda por Rivera, va a robar Gio, va a robar Gio, gana Gio, Gio que viene jugando para Gargano, la pide Torre, a ver, recalculando. Mirá la pelota que ha metido el Mota, el Mota para Giovanni, Giovanni para Canovio, 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 penal, 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 penal para Peñarol, no hay dos opiniones. Clarito como el agua que está cayendo acá, así de claro fue el penal, notable, pero notable, lo de Giovanni y lo de Canovio, en el caso de Canovio para enganchar y para dejar sin asunto a la defensa. Una jugada que también participa Canovio, ¿no? Giovanni González muy bien, porque la sede al medio, busca el espacio vacío por la derecha, va, encuentra Canovio un metro más atrás, está en cara, con la velocidad de Canovio, el cambio de ritmo, se lo lleva a puesto, para mí no hay duda, penal claro, bueno, Peñarol puede abrir el tanteador. Le va a pegar Pablo Chepelini, casi 23 minutos, en este primer tiempo, empatan aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, Peñarol y Villa Española, Villa Española y Peñarol, así se debe decir, penal para el carbonero. Pablo Chepelini, adelante de la pelota, podrá abrir el partido, muchos decían, igual era el campeón del siglo, era hasta que le hiciera uno Peñarol, en el minuto 90, llegó el gol del equipo de Villa Española. A ver, el árbitro otra vez, no te adelanté, un pasito adelante, ha tapado los últimos dos penales, Centurión, pero se adelantó y se lo hicieron para tirar de vuelta. Va Pablo Chepelini, en 23, les tiraré la O de Centurión o de Pablo, pita al árbitro, va Pablo por el primero. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Pablo Chepelini, en 23 de la primera parte, abre el marcador de Peñarol, Pablo Chepelini, dice que aquí en Elvira, aquí en el Prado de Montevideo, para Peñarol, Peñarol 1, Villa Española 0. Llegó Chepelini con seguridad, llegó Chepelini con tranquilidad, fue bien, hacía ese mismo palo Centurión, pero no pudo. Peñarol se pone en ventaja, justificada, porque hacía más por llegar sobre el arco de Centurión y ahora será cuestión de ver cómo se acomoda el conjunto de Villa Española y qué hace Peñarol de acá en adelante. Potencia y precisión desde el disco banco de punto penal, cara interna del pie derecho, vertical izquierdo del guardameta del conjunto de Villa Española Centurión, que se tiró hacia ahí, le faltó un poco, pero iba bien colocado el remate. Gol de Peñarol, se pone 1 a 0 en el parque Alfredo Víctor Viera, pero ante Villa Española. Fútbol 88.1 FM, punta del Este. Peñarol ahora, llega también, viene para Aprile, Aprile, Aprile para Tizón, Tizón con el centro, saca Canovio, dos por una, a ver la contra, la tiene Torres, va Canovio, va Canovio, si la deja picar, se lo come el Canario, se lo comió el Canario. Gol de Peñarol, gol de Peñarol, el Canario estaba visto, si la dejaban picar, el Canario lo mataba, la dejaron picar entre el Zahiro Central y Centurión, lo aprovechó el Cana, gol, y en 32, Peñarol pone el segundo, Peñarol 2, Villa Española 0. A caballos regalados no se le miran los dientes, dijo el Canario Álvarez Martínez, lo dijo bien Morales y la deja picar, y se la dejó picar. Yo exculpo a Centurión de esto, porque esta era toda de Pérez, esta era toda del Zahiro, tenía que sacarla, no había otra, no la sacó, le ganaron en velocidad, le ganaron la posición, y cuando Centurión salió, lo eludió Álvarez Martínez y con el arco, totalmente a disposición, cerró el partido. Pero, gana Peñarol 2 a 0, como dije en algún momento, solo queda saber cuánto más hace el Carbonero. Pelota que recuperó en zona baja, baja Canovio, la abrieron a la izquierda, hay un pelotazo, que después se torna en un pase de Ramos, el pique de Agustín Álvarez Martínez, y entre Acevedo y el guardameta Centurión, en una pelota que parecía mucho más fácil, que de repente podía ser de golero, la cobertura, el defensa, no es sobre la pelota, es sobre el golero, se chocan, le queda Agustín Álvarez Martínez, que más rápido que todo, física y mentalmente, se la lleva y define con el arco abierto de Villa Española. Gana Peñarol 2 a 0, esto de Villa Española, de salida a presionar arriba, de cruzar la línea de pelota y achicar metros hacia adelante, le iba a quedar metros a Peñarol, y es un equipo que con metros, te mata. Fútbol, 88.1 FM, punta del Isté. Para aquí la tiraron, para Elvira, el centro, Elvira, en medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Villa! ¡Gol! ¡Gol de Villa! ¡Negro y 19! ¡Apareció Dennis Oliveira para marcar el gol de cabeza para el equipo de Villa Española, para ponerlo a tiro! ¡Apareció Oliveira, apareció el rochense! ¡No hay peor cuña que la del mismo palo! ¡Olivera, el 11! ¡2 a 1! Y ahora se invirtieron los papeles, porque el que corrió por el costado y ganó y sacó ventaja fue Villa Española, y metió el centro y se durmió la defensa de Peñarol, y metió el centro y se durmió el arquero, y apareció Oliveira, y tocó la pelota, y la pelota fue adentro, y se pone el 2 a 1. ¡Será un despertador para Peñarol! ¡Será para decirle a Peñarol no te duermas en los laureles! ¡Veremos a ver qué pasa! Peñarol es superior, pero no se pueden dejar estos cachones, ¿no? Pelota quieta sobre la derecha, un pase para Albín, dormido Peñarol, no cubrió ese sector, llegó bien hasta la derecha por el fondo, mandó el centro, y muy bien Dennis Oliveira, ¿no? Con una palomita a la entrada del área chica, con golpe de cabeza, con los ojos bien abiertos, batió a Dabson y a toda la defensa, se pone a tiro el Villa Española, mejor porque esto le da un sacudón grande al partido. Fútbol 88.1 FM, punta del Este. Se viene Gaitán, Gaitán que la tira al medio, para la Quintana, la Quintana, la Quintana, abre, para, el Moro lo mató, de una pelada, igual llega el Moro, el Moro con ella, el Moro toca atrás, la pide, allí el jugador tringada, la metía en el área, el Moro, 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 ganó, ¡Gol! 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 Peñarol Agustín Canoio se lo merecían 39 minutos la pilló, la mostró el mono, le dijo Tomá Nene, definido la metió arriba en el tornillo, voló con largo el centurión, nada que hacer para el arquero de Villa Española ahora sí Peñarol 3 Villa Española 1 hace un rato tuvo una por el sector izquierdo ahora como esa no le salió se fue al medio y se la dejó el mono y Canoio con muy poco espacio pero con muy poco espacio acomodó y remató y la metió donde quiso Canoio que se transforma para mí en una de las figuras del partido cierra este partido le pone la sellada, le pone la firma sí, va a ganar Peñarol y va a ganar por dos goles de diferencia qué bonito gol, ¿no? de qué manera la pelea por el medio de Peñarol y cómo acomoda el cuerpo y cubre la pelota bien el mono Pereira pero bien frontal y bien centrado afuera del área sin embargo se la toca se la limpia y Canoio remata de primera un derechazo fúlmine que cobra altura y se termina metiendo y reventando las piernas de las piolas del arco de Villa Española gol del mejor jugador del partido que aparte de eso le tira guiñadas al maestro para que le cita esa lesión Fútbol 88.1 FM Punta del Este ¡Gracias!